¿Tú crees que los españoles y los portugueses a día de hoy en el fútbol mundial son los que mejor preparados estáis? Sí, sí. Yo diría que hay dos situaciones. Una es sobre el punto de vista técnico, que son personas muy bien preparadas hoy en día. O sea, la exigencia de la metodología para entrenar una equipa en Portugal y en España es tan alta que si viene un entrenador que no tiene una metodología avanzada, los jugadores no van a aceptarlo en este momento. Si vienes con un concepto tradicional de corrida, de saltos, y que es importante este, es importante aquello, una equipa portuguesa o española, los jugadores te van a recusar. Tienes que ir con una propuesta, con ideas, con una idea de juego muy bien definida, hacer evoluir al jugador. Lo mejor que puedes hacer a un jugador es hacerlo evoluir como jugador dentro de la equipa y a todos les gustan eso. Si tú no haces así, va a ser una cuestión de tiempo para salir del club. Los jugadores no te van a permitir que vas a continuar. Otra idea que nosotros que tenemos en común, creo que somos personas, basta ver, Portugal, España es lo mismo, vayan a un jugador extranjero y llegan a Portugal, la primera cosa que los jugadores portugueses hacen, creo que será lo mismo en España, es llevar al jugador a almorzar, a fuera, todos juntos, unas bromas con el jugador. Somos personas que normalmente unimos, gustamos de juntar las personas. Muchas veces vamos fuera a otro país y somos nosotros que juntamos las personas de ahí para venir con nosotros, para ir a almorzar, fuera del complexo deportivo muchas veces, para estarmos juntos. Y esa es una capacidad que es muy nuestra, muy latina, saber juntar. Y que se quiera, que no, en la práctica el fútbol era un partido colectivo y el colectivo vive de conexiones, estamos ligados y cuanto más nos ligamos, mejor conseguimos los objetivos. Y nosotros, los latinos, entendemos esto muy bien. En otras culturas no lo entienden tan bien, tienen culturas más individualizadas, en que el individuo es muy importante. Es importante que el individuo sea fuerte, que sea rápido, que sea bien psicológicamente, para estar todo desconectado, ¿entiendes? Y nosotros tenemos otra mentalidad. Nos tenemos la mentalidad de conectar toda la gente, ligar toda la gente, olhar para el jugador integrado en un equipo, olhar para un todo. Y eso es muy nuestro y es muy rico. Yo creo que es muy rico. No es solo nuestro, hay, por ejemplo, en Inglaterra, entrenadores muy buenos también, que juntan las personas, que tienen esta capacidad, pero, de una forma más global, los portugueses y los españoles tienen esta particularidad, para além de una metodología muy avanzada que realmente tenemos en este momento.